¡Buenos días! Si miras este vídeo, seguramente recién te hiciste un esguince de tobillo, te duele muchísimo, estás llorando, no sabes qué hacer. En este vídeo te voy a explicar todo lo que tú puedes hacer para una buena recuperación. Vamos con el jingle. No, mentira, todavía no hay jingle. Ante todo, necesitamos verificar si no hay una fractura, además de tu esguince. Para eso, primero, si no puedes pisar más de cuatro pasos sin ayuda, emergencia. Segundo, vamos a ver algunos dolores específicos a las fracturas en el tobillo. Vamos a ver... Vamos a ver en el tobillo las zonas importantes, vamos a palpar, a tocar los huesos. Acá la maleola lateral, voy a subir seis centímetros arriba. Toda esta zona, si me duele demasiado, si es demasiado flojo, probablemente hay una fractura, emergencia. También voy a tocar el metatarso, el quinto metatarso. Acá puedo sentir la cabeza y puedo subir todo este hueso que tenemos acá. Bueno, la primera parte cuatro o cinco centímetros. Si toco que es flojo y muy doloroso, probablemente fractura. Adentro, si me hago un esguince medial interior, en la parte interna, toda esta zona, desde la maleola hacia arriba, seis centímetros. También si toco y es demasiado doloroso, probable fractura. Y acá voy a tocar el hueso navicular, más o menos cuatro centímetros hacia delante y hacia abajo. Voy a tocar esta parte. Si me duele demasiado, emergencia. Ok. Ahora imaginamos que no tenemos fractura, podemos aplicar el nuevo protocolo, el protocolo Peace and Love. Es una apuesta al día de los últimos protocolos, el protocolo RISE y el protocolo Poliskanai, que resulta de los últimos avances científicos. Primero, protección. Para con todas las actividades que provocan dolor durante los primeros días. Segundo, elevación. Vamos a mantener el miembro afectado, alto, lo más a menudo posible. Después, antiinflamatorios. Evitarlos. Este es un nuevo punto, pero ahora sabemos que la inflamación es un proceso que permite la cicatrización. Así que si disminuimos la inflamación, vamos a ralentizar el proceso de cicatrización. Vamos con el C de compresión. Vamos a comprimir un poco la articulación para disminuir el hinchazón inicial. Para eso te hice un video sobre cómo hacer un buen vendaje funcional. Te voy a poner un link por acá, por acá, por acá. Después tenemos la educación. Este es mi trabajo ahora. Es enseñarte cómo funciona tu tobillo y lo que tienes que hacer. Con eso queremos reducir las pruebas médicas innecesarias. Ahora viene LOAD. El L con LOAD significa las cargas. Vamos a cuantificar las cargas que tu tobillo puede soportar ahora sin ocasionar dolor para empezar a cargar tus tejidos lo más rápido posible, progresivamente. Cuanto antes hay que andar, pero con seguridad. Después viene el optimismo. Recientes estudios demostraron que tu estado de ánimo, tu confianza, tu optimismo, condicionan tu cerebro y permiten una óptima recuperación. Vamos a practicar una actividad cardiovascular. Aún con un esguince, puedes hacer bastantes actividades. Puedes hacer bicicleta, puedes nadar, puedes estimular todo el tren superior. Y este es muy eficaz porque una actividad cardiovascular va a permitir una mejor irrigación de los tejidos afectados y mejorar tu metabolismo. De hecho, va a mejorar tu cicatrización. Y de último, vamos a hacer ejercicios. Este es muy importante. Vamos a mejorar la movilidad. Vamos a fortalecer el tobillo con ejercicios activos, progresivos, para favorecer una mejor recuperación y también para disminuir el riesgo de recidiva, que es muy frecuente. En un próximo vídeo te voy a proponer los ejercicios que puedes hacer para mejorar la movilidad y para mejorar la estabilidad de tu tobillo. Espero que te gustó este vídeo. No dudes en suscribirte a mi canal, a poner un like y contame en comentarios si te gustó o si tienes preguntas. ¡Chao!